Muchas, pero muchas horas trabajando ahí para sufocar este fuego bomberos de varios municipios, tal y como lo vimos ahí en la nota. Y el gobernador Javier Duarte recorrió la zona afectada, platicó con los ciudadanos, platicó también con quienes estuvieron ahí precisamente combatiendo esta explosión. El gobernador del estado Javier Duarte de Ochoa recorrió la zona afectada durante la explosión de cuatro contenedores de alcohol en la destiladora del valle. Al mediodía del domingo anunció el término de la emergencia. De terminar ya el cese de la etapa de emergencia, de peligrosidad, evidentemente ahí hay combustible, ahí hay alcohol, que en todo momento pone en riesgo la reactivación de esta cuestión, pero hay que estar vigilando para que esto no pueda suceder. Anunció una investigación rigurosa de los hechos para deslindar responsabilidades. Hacer las diligencias, la reconstrucción de los hechos y por ende las consecuencias de ley que esta circunstancia que nos ocurrió, pues tenga atención por parte de las autoridades. Los trabajos de la Procuraduría de Justicia continuarán varios días. Juan Santos Carrera, Noticieros Televisa.